El subte es un transporte clave para la Ciudad de Buenos Aires. Con la tarifa que pagamos, deberíamos viajar cómodos, seguros y rápido, con aire acondicionado en todos los vagones durante el día y hasta la una de la madrugada. Pero para eso necesitamos que se haga cargo una empresa pública con control de los usuarios y participación de los trabajadores. Conocé todos nuestros proyectos para el subte en podemosbuenosaires.com.ar Podemos movernos mejor por la ciudad.